agrupación que se llama Ni un Repartidor Menos. Se trata de un colectivo de trabajadores digitales de todas las plataformas. Saúl, qué gusto en saludarte, ¿cómo te va? Josefina, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto para que me acompañe usted. Muchas gracias, bienvenido. Buenas tardes también para ti. Saúl, antes de que nos digas qué opinas y hasta dónde has leído o documentado de de esta reforma, me gustaría que nos cuentes, que le cuentes a la audiencia, ¿a qué se enfrentan ustedes como repartidores y que están en estas plataformas? Son empleados, son socios, el tipo de accidentes que tienen, ¿a qué se enfrentan con los usuarios? Que nos des un poquito de contexto, por favor. Creo que sí, con gusto también un gusto saludar a José Ángel. Es un, es un, es un somos colaboradores, no somos empleados, somos socios, colaboradores en, colaboradores en las plataformas, prestadores de servicios independientes, nos enfrentamos a diversas situaciones, pueden ser violencia vial, acoso para las compañeras y para los compañeros, discriminación en plazas comerciales, discriminación de restaurantes, malos tratos de parte de los, de los clientes, ha habido clientes, incluso no solamente en Ciudad de México, ¿no? En algunos otros estados que han golpeado a los repartidores, este es, este es a nivel nacional lo que sucede. A nivel nacional, diferentes condiciones de, 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 de abuso que nos describe Saúl. Tenemos por ahí problemas con, por lo que refiere al Zoom, sabemos pues que de repente la tecnología, particularmente el internet, tiene sus deficiencias, pero lo que valdría la pena también preguntar es, si no se ha abusado en el sentido de la cantidad de, de personas que hoy laboran en estas actividades de reparto, principalmente vía plataformas digitales. Y no sé si Saúl, me has escuchado también justo esta pregunta, ¿no hay ya exceso de, de repartidores que por consecuencia también esté trayéndoles una afectación como gremio? Hablar de un exceso de, de trabajadores es también de la ausencia de trabajo digno. O sea, estamos en, en 2024 y hasta en 2024 se están reformando, se está proponiendo una ley para poder obligar a los patrones a que dejen trabajar a los, a los empleados en, por ejemplo, en alguna tiendita, en un lugar, en un centro comercial. Hay una ausencia de trabajo digno y las válvulas de escape son las plataformas. Entonces, por eso hay tantos trabajadores. La Secretaría del Trabajo cree que somos seiscientos setanta y tantos mil. En realidad, con el último estudio de Alianza ING, somos 2.5 millones de trabajadores en México. Pues, otra vez. Seguimos con las trabas de la Internet, ¿verdad? Pero no sé si nos escucha. No lo sé. ¿Nos escucha, Saúl? Inclusive solicitarle si puede quitar la cámara, que a su vez hace menos consumo de Internet y así podríamos platicar con él, ¿no? O vámonos, este, vía telefónica, si es que nos está escuchando para, pues porque el tiempo es oro. Sí, claro. El tiempo es oro. Oye, no me es un tema interesante, muy, muy interesante. Muy interesante. 2.5 millones de personas trabajan en este esquema de plataformas. Es un, nada menor, nada menor el tema. Vamos a ver, Saúl, ¿nos escuchas? Sí. Muy bien. Sí, los oigo. Mira, te congelaste hace un momento. Si eso vuelve a ocurrir, regresamos contigo y hacemos la entrevista vía telefónica. Te quedaste en que son 2.5 millones de personas que trabajan a través de las plataformas. También tengo entendido de que no todos están de tiempo completo. Hay quienes lo hacen de manera complementaria. Así es. La mayoría de los, bueno, la gran mayoría de los compañeros que están siendo afectados con esta propuesta de ley son, por ejemplo, los estudiantes, las madres solteras o padres solteros que no van a poder continuar trabajando en un esquema completo. Las personas con discapacidad y obviamente los migrantes que se han apoyado de trabajar en las plataformas. Y bueno, eso es algo que a nosotros nos preocupa y nos ocupa. Si bien es un gran avance el poder tener seguridad social, nosotros lo hemos pugnado mediante el decálogo de repas, el no tener, este, una subordinación, no tener, no tener, este, un horario fijo, no tener, este, a un patrón como tal. Obviamente no, no nos interesa tener un sindicato porque muchos compañeros que están trabajando como repartidores, en algún tiempo, pues, ya estuvieron en alguna empresa que tenía su sindicato y ellos dicen, los sindicatos no van a defender al, al trabajador, van a defender a la empresa o van a buscar los intereses con el gobierno, nos van a usar de botín político. Y esa es la perspectiva del sindicalismo en México. Tristemente, pues, apenas se anunció esto y salieron los sindicatos, ¿no? O sea, de donde estaban escondidos salieron, brotaron para que, pues, se hicieran escuchar y ver, ¿no? Esta, esta propuesta de ley, queridos, queridas, este, no es nueva. Sí. No es nueva. Esta propuesta de ley fue construida en dos mil veintidós, ahora le llaman subordinación no continua, y en realidad se llama, lo bautizaron en aquel dos mil veintidós como subordinación flexibilizada. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra, y suena muy bonito, suena como que es el, el, el paraíso para los repartidores, pero también aquí no hubo una, una comunicación clara ni de la presidenta en su campaña, ni cuando anunció que iba a mandar la iniciativa. Jamás mencionó que también los, los conductores de taxis en plataformas venían incluidos, o tampoco los, los que hacen mensajería a través de plataformas. Venimos todos incluidos, por eso el impacto va a ser todavía más devastador, porque si tomamos que cuando éramos supuestamente quinientos mil, en, en datos de dos mil veinte, ahora que sabemos que son dos puntos cinco millones, probablemente más de dos millones de personas van a quedar fuera de, del trabajo en plataformas, y no es porque las plataformas se vayan, ¿eh? De alguna manera estoy diciendo que las plataformas se van a ir, sino que la, como cualquier otra empresa, las plataformas no pueden absorber a dos punto cinco millones de empleados. Entonces, si te dejan la flexibilidad para que elijamos las plataformas, pues, algunos van a querer trabajar en las tres, porque eso se dio como opción. Ah, es que si trabajas un retiro en esta y en esta y en esta, pues no va a haber problema. Entonces, las cosas no son claras, las cosas no, no pintan bien, y tenemos un, un conflicto con eso. Oye, Saúl, de repente hay quienes han dicho, y yo te lo pregunto mejor a ti directo, para no quedarnos en la especulación, que este tipo de servicio de repente también se ha visto afectado o contaminado, porque en algunos casos a repartidores también les han obligado, pues, a otro tipo de distribución en el mercado ilegal. ¿Se ha llegado a esos extremos que, por propia voluntad o obligados, les traten de llevar a eso, a esa otra circunstancia? En algún momento pasó que había muchos asaltos y que culpaban a los repartidores, que eran los responsables de esos, porque, pues tú entras al marketplace y te puedes comprar una mochila de repartidor, pero eso no significa que seas repartidor. La delincuencia va a utilizar lo que está de moda para camuflajearse entre la sociedad y pasar desapercibido. O sea, no es, no, es más, no, no podemos ni decir siquiera que eran repartidores esas personas que, que han sido detenidas o que han sido supuestamente forzadas a hacer esas situaciones. Tu agrupación, Saúl, de la que eres fundador, se llama Ni un repartidor menos. Así es. Es el, me parece que es como muy obvio el título, ¿no? Sí. Se lo pusiste porque en ese momento, ¿qué les preocupaba? Ni un repartidor menos surge por la muerte de un compañero que se llamaba José Manuel Matías Flores, fue atropellado por un trailer de basura de la Ciudad de México y a partir de ahí nos fuimos organizando. Primero fuimos un grupo de dudas, después fuimos construyendo lo que ahora es un colectivo, nos fuimos juntando con organizaciones de la sociedad civil para pulirnos. Ahí, por ejemplo, está nosotros de Mauricio Merino, algunas otras organizaciones, tenemos y hemos trabajado de la mano, por ejemplo, con Marshall Gans, para construir una mejor visión de lo que queremos, necesitamos y lo que queremos alcanzar. Entonces, no podíamos irnos con una visión totalitaria sin escuchar a los compañeros y compañeras que están allá afuera, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que escuchar a quien representa, porque si no te conviertes en algo que no representa a nadie. Oye, Saúl, para ir aterrizando entonces con respecto a la propuesta de reforma a la ley del trabajo que ha asignado inclusive ya la presidenta Claudia Sheinbaum y que estaría garantizando prestaciones, seguridad social, Infonavit, entre otros beneficios para el gremio de repartidores, para sintetizar, insisto, no les convence del todo, ¿cuál sería la alternativa en su caso? Nosotros hemos propuesto el decálogo de repas, lo pueden visitar en la página web decalogoderepas.com y es, o sea, sí seguridad social, incluso opcional, el que la quiera adelante y el que no, también, ¿no? Es más o menos el modelo dual de Chile. En el modelo dual de Chile hay un sector de repartidores y conductores que sí quieren ser subordinados, que sí quieren tener todas sus prestaciones de ley y se van y se van como subordinados. Y también están del otro lado los que quieren mantener su flexibilidad, los que quieren trabajar en sus horarios, como ellos quieran, donde quieran y a la hora que ellos quieran. Podría ser más o menos llamado de esa manera, ¿no? O sea, tenemos que ver los casos de éxito que sí pueden ser referidos. Esta es una mala copia, la mexicana de la ley Rider de España, que literalmente afectó al 70% de los repartidores que había en España en ese momento. Hay otros casos de éxitos como el de Inglaterra, que te conviertes en un work, no un employer. Entonces, está bastante interesante la propuesta. O sea, el problema aquí es que este gobierno de la presidenta está peleado con España y tienes una persona de ascendencia española o de doble nacionalidad que no se le quita adolescente español, dando monólogos en la Secretaría del Trabajo diciendo lo que va a pasar con tu trabajo. Lo que no es justo es cómo se jugó o se puso incertidumbre en el trabajo de las y los repartidores y no mencionar que veníamos todos incluidos fue lo peor que pudo haber hecho, porque no hubo una transparencia de parte de este gobierno que va empezando. Obviamente que esta propuesta no se presentó ni en 2022 ni en 2023 por el costo político. No les hubiera convenido en las elecciones tener a dos millones de personas sin empleo porque regulaste las plataformas como tú quisiste. Por eso no se hizo. Entonces, quisieron esperar el inicio de ese exenio, mandarla y pues a fin de año acabar con dos millones de personas sin una fuente de trabajo que tú no les diste, que tú no la generaste, pero sí generaste el desempleo de ellos. Híjole, Saúl, se nos agotó el tiempo. Ojalá que tu agenda te permita volver a hacer un enlace más adelante porque hay mucho que platicar. Desde esta esquina decíamos que es una reforma, una propuesta muy buena, muy positiva para todas estas personas, pero obviamente hay asegúnes, hay pros, hay contras y pues los dueños de las plataformas tienen ganancias multimillonarias. Estaba viendo una cifra que ni siquiera podía leer de cuántos ceros tienen en ganancias y que no se llevan ustedes que los hacen llamar socios. Solo por decirte alguna plataforma, Didi no es española, es China, por lo que comentaba. Uber es de Holanda, Rapi es de Colombia, Cabify que en Paz Descanse era de España. Entonces, pues sí, o sea, las empresas ganan, sí, pero nosotros, o sea, pueden salir a la calle, los que están de repartidores, mal no ganamos, por eso seguimos ahí, si no nos hubiéramos ido a cualquier otro trabajo. O sea, se los pongo de tarea, resistimos pandemia, resistimos un gobierno, estamos por resistir otro, estábamos por resistir otro gobierno, otro inicio de gobierno difícil, pero algo no les gustó, ¿no? Incluso aquí en Ciudad de México, la que ahora es nuestra presidenta, nos quiso cobrar el dos por ciento por el uso de las calles y nosotros nos amparamos por eso. Bueno, ya volveremos a platicar porque otro tema que abordamos mucho aquí es de que arriesgan tanto su vida, quienes andan en moto, lo vemos aquí en Guadalajara, por la forma de que tienen que entregar, o sea, rápido, o sea, ya de inmediato, y se andan metiendo en los carros, pero ya será en otra ocasión. Saúl, muchísimas gracias. Te respondo rápido eso, las tres plataformas nos dan, nos protegen con un seguro, o sea, tenemos un seguro privado que nos protege para eso, eso no justifica que vayan rápido, que no den respeto en los reglamentos de tránsito, ¿no? Pero tenemos de la parte de las plataformas un seguro privado que nos protege hasta 30 minutos después de las entregas. Muchísimas gracias por el espacio. Volveremos a hacer contacto. Gracias, Saúl. Hasta luego. Hasta luego.